Maxwell Bartra Dávila, reconocido entrenador de vóley, señaló que vienen trabajando para que el equipo de vóley Sumax Selva, que dirige, participe de la mejor manera en la Liga Superior de Vóley a desarrollarse a partir del 17 de enero en Lima. Indicó que aseguró tres refuerzos extranjeros, dos colombianas y una chilena, que llegarán la primera semana de enero y de inmediato se incorporarán al equipo. Bueno, hoy estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Varias dificultades, especialmente con términos universitarios, que algunos han cumplido sus estudios, otros tienen que hacer algún reforzamiento, ¿no? Tienen unas actividades y no podemos contar con el equipo completo. Entonces eso es un poquito complicado para nosotros, pero estamos trabajando en un horario, las que pueden aparecer en la mañana, las que pueden aparecer en la noche. Y pues tratando de proyectar el equipo, pensando en que hasta el 17 debemos estar lo mejor posible. ¿Ya se ha convertido en algunos refuerzos para la Liga? Sí, ya tenemos a una de las chiquitas, bueno, una chiquita no tiene 26 años, es una opuesta estadounidiana. Ella está acá el 2 de enero. Hoy precisamente vamos a ver si tenemos los pasajes aéreos de las tres refuerzos extranjeras. Una chilena de 16 años, que viene también entre el 2 y el 3 de enero. Tenemos dos colombianas, una de 18, otra de 19 años. Las tres extranjeras han estado en su 21, en su selección de sus países. Y pues ya con esa presencia de las cuatro chicas debemos mejorar un poquito el equipo. Pero conociendo y entendiendo el nivel que tiene la Liga Nacional y al no poder traer refuerzos de muy buen nivel por el tema de costos, un refuerzo extranjero de mitad de rendimiento por ahí, que está en proceso de crecimiento deportivo, está pues soltando en no menos de mil dólares, ¿no? De quinientos, dos mil dólares mensuales. Y pues es un presupuesto, es imposible tenerlo nosotros. Entonces es una gente joven que quiera mostrarse, ¿no? Tener una plataforma para que pueda seguir mejorando su rendimiento deportivo y su crecimiento también deportivo. Y eso hace que traigamos un mejor. Asimismo, el conocido entrenador, San Martinense, dijo que hacen todos los esfuerzos para tener una digna participación en la Liga Superior de Vole. Dijo que no tienen presupuesto. Ante ello, vienen buscando apoyo de las autoridades y del empresariado. El caso de la chilena ha sido a través de Mabel Olema. Ella esta temporada pasada ha jugado en la Liga 1 de Chile. Entonces con ella hemos coordinado. Hubieron dos, tres opciones. De ella solamente la armadurita se animó, ¿no? Y está muy entusiasmada por venir acá. Y en el tema de las colombianas, el nuestro Jorge Urriti, que es un amigo que ya está en Selección Nacional, ha trabajado en Alemania, ha trabajado en Colombia, tiene muchos contactos. Es quien nos hizo las coordinaciones para que los colombianos puedan estar aquí. ¿Cómo va el tema de los ambicios? O sea, ¿se tiene entendido que han entrado importantes empresas? No tantas empresas, pero sí, el Grupo La Inmaculada, ya, cuando Reate se ha comprometido con nosotros, está cumpliendo, está colaborando, está apoyando al club, con el pago de una de las refuerzos, ¿no? Él va a asumir la responsabilidad del pago de una de las refuerzos. Y ya estamos, pues nosotros en el club vamos a recibir 10.000 soles en el mes de febrero, que va a ser destinado para el pago de refuerzos. Al final de temporada se ha recibido otro monto, casi la misma cantidad. Y con eso podríamos cubrir el tema de los refuerzos. El problema está en los pasajes a ellos, en la mantención del equipo, en la alimentación, en la interna, en los tratantes, pago de asistentes, por ahí también los gineciólogos y todo eso. Ya compramos los pasajes en función a las fechas que tuvimos inicialmente en la programación y nos complicó muchísimo porque ahora hay que reprogramar nuestros vuelos y eso genera un costo. Es algo que debemos ordenar hoy día, de tal manera que podamos ya tener los pasajes, entendiendo que las extranjeros debían esperarnos en Lima, y también debemos retornar con nosotros para tener una presentación de por qué el 26 de enero se va a hacer un sorteo, y luego volver juntos a Lima y ahí no tenemos que pasarle para mejorar acá. Finalmente manifestó que es tiempo que la ciudadanía apoye. Son varias las oportunidades que han demostrado que sus pupilas dejan todo en la cancha y han ganado importantes premios. Empezar el 17 nos obliga a que las personas extranjeras deben estar acá la primera semana de nuevo para trabajar esas dos semanas. Y volver nuevamente, como decía, porque el 25 de enero, que es un jueves, tenemos en la noche deportiva una presentación con nuestras extranjeras con un equipo masculino, y esa noche se hace un sorteo de un tema económico. 500 soles es un premio, y el premio mayor es 1.500 soles. El valor del ticket es 10 soles, y eso sirve también como entrar, que se acuerda y hacer el espectáculo, y a la vez tienen la oportunidad de ganar los 500 o 1.000 o 1.500 soles. Vamos, y por último, todavía hay las puertas abiertas para que cualquier empresario pueda seguir apoyando a su Maxel. Sí, definitivamente. Por ejemplo, tenemos en oferta el vender el lobo, la parte del abdomen del polo, a cualquier empresa, ¿no? Y la idea es que solamente nos pague los uniformes, si no, ya sería gran cosa, entre 1.500 o 2.000 soles. Igual en la parte posterior, baja del informe, ¿no? Y si algún empresario quiere producir su policía en televisión a nivel nacional, transmisiones en directo, formalizar, y todo el público que asista, pues, a los viajes también, nosotros vamos uniformados, podemos decir el lobo de empresas en el aeropuerto, en el barrio, en el camino, en el tránsito, a entrar con entrenamos y viceversa, y creo que es un tema de imagen, de marketing, muy interesante para coordinar.